Música Bueno, que saludos cordiales y muy buenas noches en este jueves Última semana ya de colegio para los pequeños Ya estamos muchos de los padres deseando Sobre todo, uno de los padres que tengo hoy aquí Pero no viene a hablar ni del baloncesto Ni del colegio, ni mucho menos Buenas noches Mario Buenas noches Marta Decirte públicamente, darte la enhorabuena Por ser de nuevo reelegido, si no me está mal dicha la palabra Alcalde de la localidad de Marcilla Me imagino que contento Pues sí, muchas gracias por la felicitación Y la verdad es que contento Porque al final Y lo he dicho mal una vez Aunque algunas veces no digas eso porque no es verdad Para mí es como las notas Ahora que estamos en el final del curso Dice, me has estado cuatro años al frente del ayuntamiento Y van las elecciones y dices Bueno, si la gente más o menos está contenta con el trabajo Te dejan seguir O si no, que pase el siguiente Y dices, bueno, pues Yo pues he confiado O sea, quiero decir, contento Porque creo que hemos trabajado duro estos cuatro años Y creo que la gente pues ha valorado Uno se trabajó Y ha decidido, pues bueno Que voy a seguir cuatro años más Para, bueno, seguir trabajando Y Mario Pregunta personal ¿Cómo? ¿Cómo cuando lo pasaste peor? La primera Bueno, la primera, ¿no? Fue como La primera que te presentaste como alcalde Me refiero Sí Bueno, es la primera Encabezando la lista Las tres veces que me he presentado He sido encabezando Vale Y son las tres Y lo he dicho también Totalmente distintas La primera Iba de Como quien dice De novato Ajá Y bueno, pues Con un candidato de otro partido Que era Barstusa Que ya había sido elegido antes Había tres candidaturas Cuatro, perdón Había cuatro candidaturas Sabía Que la unidad nos sacó representación Eh, bueno Pues bueno Pues Fumos la segunda lista No llegamos a acuerdo Con los independientes Bueno Hay una mayoría Una mayoría Simple Que Un gobierno en minoría Del PSOE Bueno Un reparto de trabajo Porque, bueno No tenía mayoría absoluta El PSN Y tenía que negociar Eh Me he dedicado a trabajar Cuatro años Que he cogido Concejalía de Urbanismo Me voy a presentar Una situación totalmente distinta Un mano a mano Con otro candidato Que era Con el PSOE Ganamos por siete votos Y esta También venía por la oposición ¿No? De estar en la oposición Y esta Totalmente distinta Porque venías de estar Gobernando ¿No? Y como que dices Es un Con una especie de Previstito ¿No? De que te examinan De tu trabajo Luego también Ha sido una campaña Diferente Porque ha sido Eh Sí que hace cuatro años Las redes ya movían Pero no como a estos niveles ¿No? No es para nada Ha sido una campaña Mediática En todos los sentidos ¿Eh? Pues ahí en prensa Sí, sí, sí Incluso el debate Ahí estaba siempre Los problemas que he tenido Con la prensa Pues Con ataques Y ha sido muy dura Muy dura Muy dura Y muy larga También me he dado cuenta Que se han juntado Las elecciones generales Y las elecciones Autonómicas ¿No? Pues Han sido más de dos meses De campaña Como quien dice Porque empezamos muy pronto De hecho O sea que Estuve repasando Hace cuatro años La candidatura La presentamos Casi a mitad de mayo O sea que fue Hace ocho años La presentamos el 1 de mayo Y está en abril Ya habíamos presentado Pues ha sido muy larga Muy mediática Eh Muy dura Durísima Ha sido durísima Con lo que luego Yo Pasarlo mal Pues Eh Yo hace cuatro años Lo pasé mal Yo recuento Yo he tenido la sensación De que lo has pasado muy mal En esta Pero no mal Porque no estuvieras confiado En el trabajo que habías hecho Si no mal Por lo que tú dices ¿No? Pues todo lo que se haya movido Alrededor de Al final Eh Si no mal voy Si no estoy orgulloso Contento con mi trabajo ¿Vale? Entonces Al yo estar contento Con mi trabajo He confiado en lo que habíamos hecho Y orgulloso De lo que habíamos hecho Que había hecho mi equipo Pues confiaba En el espaldo de la gente Y esperaba Sinceramente Pues Revalidar ¿No? Igual con menos margen De lo que ha sido Pero siempre Pensando que Pues un pequeño Más margen De hace cuatro años Pero pensaba Pues que Que lo había hecho bien Más o menos bien Con mis defectos Con nuestros fallos Pero bueno Ha habido problemas En el pueblo Se han hecho cosas Se ha invertido Con la deuda Tal Pues confiaba ¿No? Estaba más o menos Dijo Yo creo Que he hecho Todo lo que he podido Algo más Pues quizás Pero bueno Pero estaba Relativamente contento Con el trabajo Pero si que ha sido Más la campaña La campaña Noticias Si quieres Hablamos Si quieres hablamos Del tema Pero ya sabes Que en prensa Ha sido Y mejor ni hablarlo Y ya ver Con los temas Que han salido en prensa A ver como Se salen Los acontecimientos O sea que podemos decir Que ha sido Sucesos raros Digamos Algo raro Por no decir Sucio Pero Raro Cosas raras Cosas que Bueno Pues yo creo Que no me merezco Y bueno Pues Ni yo ni Ni familia Bueno Tu pueblo Te lo ha Refrendado Con el voto Si no Y agradecido Estoy además de ello Muy agradecido De que hayan Confiado otra vez En nosotros Para otros cuatro años más Y eso Además Con más respaldo Todavía Y eso Pues nos anima A seguir La línea La línea Que hemos seguido Todo el esfuerzo Que hemos puesto Toda la pasión La humildad Que yo creo Que también Hemos trabajado Con mucha humildad Y vamos a intentar Seguir la misma línea Que es la que Por lo visto Yo creo que Nos está funcionando Haciendo cálculo Los tres años De los tres legislaturas Que te has presentado Ha sido la lista más votada Ha sido la lista ganadora ¿No? En el primer año De primer año ¿No tuvo que haber colisión Entre los otros dos partidos? No, no, no Ganó el Partido Socialista De Navarra Vale Bueno Las elecciones Sacó Cinco concejales Y yo saqué tres Nosotros sacamos tres Y los independientes Sacaron tres Izquierda Unidad Vale Yo saco representación Ya la primera vez Que se presenté En el 2011 Sí que hubo colisión En el 2007 Que se presentó Jorge Esparza Que sí que ganó En las elecciones Y se unió Y se unió El Partido Socialista Con la Unidad Para desbancar A UPN Yo he tenido esa duda Yo estaba recién Aterrizado Como quien dice La localidad Y aún no No tenía yo ese recuerdo Pensaba que había estado La cosa más ajustada Bueno Mario ¿Qué esperamos? ¿Cómo han sido estos primeros días? Estamos hablando del sábado Hicimos ese pleno Bueno, hicisteis ese pleno Para nombrar Para hacer los juramentos Estos cuatro años Estos primeros días Continuidad ¿No? Seguimos trabajando De hecho Continuar desde el día El día después A las elecciones O el día después A las elecciones Y el mismo día Que te hemos visto aquí en la plaza Sí Con el baloncesto El día Ayer el día La presentación A las seis de la mañana Me levanté A las siete y media Fui a por las canastas Para empezar a montar El baloncesto Y un día normal El lunes siguiente A las elecciones Fue un día normal Yo tenía previsto Varias millones De temas Y fue para mí Un día normal Porque al final Como salió la continuidad Pues a seguir Pero te quería Quería dar pie A que dijéramos A qué veníamos hoy Porque claro Seguimos trabajando Mario El primer día trabajando Hemos traído la casualidad Que justo después De las elecciones Haya empezado unas obras Las obras que llevamos trabajando Desde el 2016 Con proyectos Intentando las obras Que queríamos subvención Que ahora lo voy a explicar Y ha dado la casualidad Que ha sido A las elecciones Y empezar las obras No ha sido nada Buscado Desde luego Mejor así Porque si no podían haber dicho Que Ya se ha dicho Ya se ha dicho Que bueno Había obras Que estaban adjudicadas Estas Concretamente Estaban adjudicadas Desde el año pasado Y otras Y otras que se han hecho Estaban también adjudicadas A lo largo de la casualidad Que se han hecho ahora Porque el constructor Es cuando ha podido hacerlas Pero bueno Yo he estado tranquilo Yo He preferido Por ejemplo Otras obras que hemos hecho En campaña Que estaban programadas Que se han hecho en campaña He preferido hacerlas Porque entendía Que era bien para el pueblo Antes que pensara Que no las voy a hacer Porque van a pensar Que es proyecto Pero bueno Cada uno piense lo que quiera Yo en eso estoy Bien tranquilo Entonces claro Yo a un constructor Le encargo una obra Hay alguna Que se ha hecho ahora Por ejemplo La que se ha hecho Para el agua de lluvia En la entrada al castillo En el frente del castillo Esa estaba adjudicada Desde el año pasado también Pues Se ha ido retrasando Con el constructor No podía Y cuando ha podido Lo ha hecho Entonces bueno Pues Ya gente ha hablado Que ha sido traído Pero eso pasa Te digo Eso es lo típico Yo siempre he preferido Hacerlas Porque era un bien Para el pueblo Era una obra necesaria Antes que esperais Después de las elecciones Pues bueno Hay que hacerlas Hay que hacerlas Pero eso pasa En todos los pueblos Seguramente Yo recuerdo Mi pueblo de Cádiz En todo Siempre que Cuando se acercan Las elecciones Está la gente Un poco más No sé Como un poquito más activa Más mirando Las cosas que no se suelen Porque durante Todos estos cuatro años Ya lo repasamos Ya lo dijimos O cosas que se habían hecho Me vino a la cabeza La casa de cultura Las escuelas Piscinas La cubierta De las pasas De padre La residencia Bueno No podemos decir Que se han hecho Solamente las obras Todos los años Ha habido inversiones Importantes Cada año Cada año hemos dicho Bueno Ahora nos toca esto Ahora nos toca a otro Ahora nos toca a esto Teníamos más o menos Un plan trazado Desde el 2015 Prioridades Primero esto Luego esto Luego esto Luego esto Porque todavía no se puede abarcar Y ahora ha tocado esto Ha tocado De algún problema Decir las calles Que ahora voy a hablar Después de un plan Que viene del gobierno de Navarra Que nos ha tocado Cuando nos ha tocado O sea No hemos elegido nosotros En el momento Ojalá Que para mí Nos hubiera sido mejor Que nos hubieran tocado Esas obras En el 2016 Y cuando hubieran las elecciones Pues estaban hechas ¿No? Algo más para decir Mira lo que hemos hecho ¿No? Sí, sí Pero bueno Nos ha tocado Cuando nos ha tocado Ya lo explicaremos Y os voy a explicar también Si que es el proceso De estas obras ¿No? ¿Cuáles? Pues cuéntanos Estas obras Tanto el alumbrado LED Que se ha cambiado Una fase El alumbrado público Como las obras Que estamos haciendo En las calles Es Que se llaman Vienen de los planes trienales Que se llaman El plan de infraestructuras locales Esto es dinero El dinero de los ayuntamientos Que gestiona De los ayuntamientos De la participación De los ayuntamientos En los impuestos de Navarra Es un dinero Que nos corresponde Pero que lo gestiona El gobierno de Navarra Entonces el gobierno de Navarra Saca a la legislatura Un plan Pues con X millones de euros ¿No? Este año han sido 250 millones de euros Para destinarlo A infraestructuras En los ayuntamientos En las entidades locales Entonces Nosotros Hacemos un proyecto Lo presentamos Y lo puntúan Nosotros Presentamos El alumbrado LED Presentamos Las obras de renovación De redes Y pavimentación Y unos nudos De sectorización Que les explicaré En varias calles Conforme a un informe De la empresa Que nos gestiona el agua Porque tampoco he dicho yo Que calle es al azar Esta, esta, esta Sino un informe De la empresa Que nos lleva Cuales son las peores redes Porque eso da más puntos ¿No? Contra peores Este más puntos Pues te da Y alguna otra obra Por ejemplo El camino que va al almacén Pues también entraba Y se nos dieron Para el año 2000 Fue el 2016 Creo Y aparte te dan Un dinero Para libre disposición Para inversiones Entonces bueno Nuestras obras El alumbrado En concreto Quedó muy mal puntuada Bueno Teníamos una Esa fase Sí que es la más La más vieja Que tenía más de 25 años Que a partir de 25 años Ya tienes que empezar a renovar Pero en Navarra Había pueblos Con muchas peores Mucho peor alumbrado Público Que en Marcilla Entonces bueno Quedamos al final Y en las redes Nos quedamos en las puertas Fuimos Ahí Adjudican una serie de obras Otras las descartan Y otras las dejaron en reserva En concreto En presentación y redes Pues había cerca de 40 obras En reserva Y la nuestra Era la novena En orden Con muchas posibilidades De salir Bueno Todo se aceleró Cuando A más arriba de los medios El gobierno de Navarra Tuvo un superávit De 300 millones de euros O 200 y pico millones de euros 250 Y el Estado Les dijo Bueno La mitad a deuda Y la mitad Para inversiones Financieramente sostenibles Esas inversiones El gobierno las destinó Al plan de infraestructura Que os estamos comentando Entonces cogieron Todas las obras Que estaban en la reserva Y las pasaron Y nos adjudicaron Pero con la peculiaridad De que esto Nos lo avisan en septiembre Septiembre del año pasado Una llamada Dicen Entran vuestras obras Y se nos reserva O sea Os adjudicamos la obra Pero Con la condición De que estén Los proyectos Y la obra Adjudicada Para finales de diciembre Vale Nosotros Teníamos las memorias De alumbrados Sí Porque era muy sencilla Las redes No te van a dar tiempo No, no Las redes Tienen que dar tiempo O sea No podemos perder Un millón de euros De subvención Máxima prioridad Nosotros encargamos El proyecto Y en diciembre La obra adjudicada Adjudicada Con la condición De que tuviéramos La resolución En el gobierno de Navarra Que nos daban el dinero Así o no Sí, sí Fíjamos Si no tengo que pagar Toda la obra La obra de redes Está licitada En un millón Quinientos cuarenta mil euros Bueno Con la licitación Se ha quedado En un millón Doscientos cuarenta Ha habido una bajada importante Pero bueno Era un dinero Que si no hay subvención Tienes que apoquinarlo Sí, sí, sí Entonces bueno La obra La resolución De gobierno de Navarra Pues nos llegó Pues febrero Marzo Bueno Pues entonces ya Adjudicamos la obra Firmamos los contratos Planes de seguridad Bueno Hay un procedimiento burocrático Antes de empezar la obra En el que bueno Hasta que el ingeniero El ingeniero que contratamos Ha dado el ok Para el inicio de obra Ha sido justo Es para las elecciones Y bueno Pues en ello está Sí, sí, sí Ya ves que estamos abriendo Las calles a doquier ya ¿Qué calles son? Son cuatro calles Es calle Urmeneta Entera Desde la carretera Hasta calle Calvario Que se va a hacer en dos fases Es Es la calle nueva Desde la plaza Hasta la última casa Que también se va a hacer en dos fases Hasta la esquina Bundemaro Y luego seguir Es la calle San Ezequiel Moreno Y es la calle El Puente Y aparte de eso Hay cinco Unos nudos de sectorización Que se llaman Porque bueno Hay que explicar también Cómo es la red de Marcilla La red de Marcilla Es una tubería principal Que rodea al pueblo Y otra que lo parte por la mitad Y a partir de ahí Es una especie de mallado Que no está totalmente interconectado Tenemos muchos problemas A veces cuando hay una avería Tenemos que cerrar muchas zonas Porque no está bien sectorizado el pueblo Entonces para poder cerrar Cortar el agua Tenemos que cortar En un sitio muy Una avería muy pequeña Entonces tenemos muchos problemas Aparte de que muchas Muchas válvulas de sectorizar Que hay De las mallas De los nudos Están en muy mal estado Y de hecho Hay algunas bloqueadas Que no se pueden ni abrir Y es también parte del problema Que está pasando ahora Al empezar la obra Que ahora vamos a explicar Entonces bueno Se ha empezado Urmeneta Y ahora mismo Se acaba de empezar La calle Nueva Porque además La calle Nueva Tiene que estar acabada Para fiestas Las vacas Mal vamos a andar Mi mujer te diría Que la puedes poner En la calle San Bartolomé Porque ella dice Ella siempre su sueño Es tener una casa Donde se ven las vacas Si te parece Yo os dejo el corral mío Para que metáis allí Las vacas si queréis No, entonces Bueno Parte del problema Que estamos teniendo Ahora con las obras Es por lo que estamos Haciendo las obras Y me explico Fijaros La calle Urmeneta Concretamente Os he dicho Que es un aro Y una por medio La calle Urmeneta Es vía principal De agua Una tubería De 200 Entonces Hemos cortado Desde el instituto Hasta Calvario Entonces el agua Para toda esa zona Calle Haya Julián Gallarre Para los Arasate Calle Calvario Viene por una tubería Que viene por calle El Cid De 90 Entonces con una tubería De 90 Estamos dando suministro De agua A otras zonas Que daba una tubería De 200 Entonces Al cortar Estamos teniendo Los vecinos En el cual me incluyo Estamos teniendo Problemas de agua De presión Bueno Bueno No es presión Es más Es más Caudal Pero bueno Que al final En las casas Pues cae muy poca agua Y esto por qué pasa Pues por el estado De la red Ese tubo Que te digo Que va luego a calle Que viene Calle El Cid Viene Calvario Calvario sigue Hasta la calle Hasta la calle El Puente Cruce Y ahí hay un nudo De los que vamos a arreglar Ese nudo Al mismo está cerrado Y es imposible abrirlo O sea Por lo mejor Forzándolo Está tan atascado Que es imposible Entonces Si conseguiremos abrir eso Subiría agua Hacia arriba Y no tendríamos Ese problema De agua Ahora Mientras la sobra Entonces ahora Fíjate Ahora mismo Hoy hemos estado O sea Hoy no Hace tres días Estuvimos Estado con un encargado De Acuarbe Con el encargado De la obra Para intentar Aunque sea Ese nudo Que lo íbamos a hacer Más tarde Intentar adelantarlo Para poder conectar La red Y que no tengamos Problemas Pero siempre va a haber Al final Es una obra importante La red Está como está De hecho Si estuviera bien No nos hubiera mandado Subvención para hacerla Y va a siempre Va a haber molestias Y problemas Para los vecinos Pero bueno Yo creo que En cuanto se acabe Bueno Se acabe Porque tiene que estar La obra Las cuatro calles Más los nudos Tienen que estar Esos para noviembre Se solucionan Muchísimos problemas En el pueblo Con el agua ¿No? Date cuenta Que ahora Como te digo Una pequeña avería Supone cortar la calle En muchas calles No solo la calle Sí, sí, sí Entonces También Tenemos un problema Con las viviendas Ahora mismo Casi toda la red De Marcilla Cada cometida De agua Es para cuatro viviendas Si hay una avería En una casa Hay que cortar cuatro Nosotros lo que vamos a hacer Es hacer acometidas Individuales Tenemos también Que vamos a sacar Se va a encargar Del ayuntamiento Luego a financiar el ayuntamiento Sacar los contenedores A la calle De las casas Que estén en el interior Porque a día de hoy Tenemos un 16% De contadores Que el ayuntamiento No lee Entonces bueno También es importante Que leamos Que todos los contadores Se puedan leer Y básicamente es eso Vamos a estar ahora Una temporada Sobre todo En la zona Que hemos empezado Que es la más La más complicada O la que peor Está De intercomunicar Las redes Pero bueno Yo creo que Es un mal Necesario Es un mal Porque para tener Luego la red En condiciones Y las calles Porque al final También las vamos a Permanentar Se van a cambiar Las aceras El agua Por ejemplo El agua de lluvia El agua de pluviales Va a ir por el centro De la calle Si no se va a andar Va a ser al centro Pues las aceras No se van a encharcar Las aceras Van a ser un poquito Más bajas Al ir el agua Por el centro Por lo que También los coches No hace falta Esas rampas Para los coches Para poder subir Las aceras También las vamos a enchar Yo creo que Van a quedar Unas calles Mejor Pero bueno Las molestias Y desde aquí También quiero pedir Disculpas Por las molestias Que los vecinos Puedan sufrir Esta temporada Pero bueno Yo creo que Es un mal necesario De como están las redes Al final Las mejoras Van a encaminar Sobre todo a ello Exactamente La obra es Para mejorar El servicio De agua Abastecimiento de agua De pluviales De saneamiento Telecomunicaciones Soterradas No sé Pues luego La palindación ¿No? Corfete Como está Sale Es decir Que el Moreno Por ejemplo Que está devorada La palindación Si es una calle Relativamente nueva Y está reventada Pues va a quedar Una calle Pues nueva Yo les voy a poner Al final del vídeo Les voy a poner Un plano Yo más o menos Conozco todas las calles Tengo vocación De cartero Muy bien De cadres Yo creo que Todos vosotros A mí las conocéis Pero bueno Por si hay alguna Vamos a poner un plano Señalando cuáles son Las que van a estar en obra Y así No creo que tengan Ninguna duda Ninguno de los vecinos Yo creo que Insisto Porque es algo Fundamental Y quiero pedir Otra vez Disculpas Por las molestias En el cual me incluyo Porque Yo porque El tema es que Cuando Como te he dicho antes Que de una red de 200 Pasar a suministrar agua Con una red de 90 Temporalmente Cuando hay una gran demanda De agua No llega Yo por ejemplo A mí me toca ducharme A las 6 de la mañana Que es cuando me levanto Y no tengo ningún problema Ducharme Mis hijas a las 8 de la noche Pues tienen problemas de agua Y claro Es lo que hay Durante una temporada Y además También Pues en el verano Que la gente se ducha más Pero bueno Yo creo que En la mejor época También por las lluvias No hay lluvias Se para menos las obras Los niños no están en el colegio No están en el colegio Hemos empezado justo Cuando estaban terminando Y es que claro Si queremos tener La red bien Si queremos tener Las calles bien Pues una temporada Tenemos que sufrir ¿No? Pero bueno Yo creo que es por el bien Del pueblo ¿No? Y es una inversión muy importante Más de un millón de euros 900.000 Cuando era nombrado Creo que es 900.000 euros De subvención Que no lo podíamos perder ¿No? Entonces bueno Yo intento también Comunicar a los vecinos Afectados Como fue Como me van haciendo las obras Pues me van dando comunicados Ahora también haremos Un escrito Explicando un poco El porqué De estas pérdidas de presión Pero date cuenta Que en Urmeneta Está afectando A calles que no tienen Nada que en Urmeneta Claro porque En calles como Benjamín de Tudela Claro que ese agua Que la está demandando Por esa tubería Que baja A Benjamín de Tudela Que luego baja Por calle El Cid Pues se la está absorbiendo Todas esas calles Que cogerían de Urmeneta Entonces claro Hacen una cadena Un dominio Y van cogiendo más arriba ¿No? Entonces bueno Estamos intentando solucionarlo Espero Conseguirlo Lo más rápido posible Abriéndose el nudo Que hay en En la calle En la calle En la calle El puente Para unir con Calvario Y que pueda Unirse Otro sector Del pueblo Y llegar agua Por varios lados Para intentar Mejorar Las molestias En la calle Hay menos menos molestias Porque al final La presión Siempre va algo menos Tenemos también El problema Porque el problema De Marcilla Con el agua Es el depósito El depósito Es Tiene una capacidad Una cosa De cuatro o cinco horas De suministro Si no se Si no hay bombeo ¿No? Y el gobierno De Navarra Sí que El anterior Gobierno de Navarra Con un UPN En el plan director Hay unos planes directores Para infraestructuras Más grandes Por ejemplo Porque lo que estamos Haciendo ahora Es Se llama Red de baja ¿No? En alta Que sea La extracción Y el depósito Depende de Te lo tiene que autorizar El gobierno de Navarra El gobierno de Navarra El gobierno de Navarra Cuando estaba Un UPN En la legislatura anterior Metió En este plan De infraestructuras Un nuevo depósito De Marcilla Estaba Bastante más alejado Para que tuviera Más cota Y más presión Y más capacidad Estaban Parece a cuatro kilómetros De Marcilla Y bueno Este gobierno de Navarra Actual El saliente ya Lo que hizo fue Quitarlo Dice que no había dinero Y el depósito de Marcilla Se eliminaba Y es lo que más demandábamos Nosotros El depósito Y si no hubiera Un depósito Con más capacidad O más presión Seguramente Esto no hubiera pasado Pero bueno Se nos han juntado Todos los males Que podían en la red De Marcilla Pues ahora con la obra Pues se han agarrabado Pero bueno Esperamos que es temporal Y es para mejorar Para el futuro Y es para mejorar El futuro Yo creo que es un proyecto Más el ingenio que tenemos Es de lo mejor Que hay en Navarra Ha hecho un proyecto Muy bueno Yo creo que Vamos a mejorar Bastante la red Y así El vuelo de Navarra Que entre Nos hace el depósito Bueno Nos subvenciona Porque ese sí que también Esa obra del depósito La pagaría El 80% Del vuelo de Navarra Y el 20% Del ayuntamiento Estamos hablando De una obra De 600-700 mil euros De ahí el 20% Pagaría de ayuntamiento Y esperemos que esta legislatura Puedan hacer un depósito nuevo Para mejorar Con una nueva ETAP La ETAP Es la estación De tratamiento de agua Con menos cal Quizás Claro Exactamente Porque el problema Del agua de Marcilla Es el tratamiento El tratamiento Que tiene la ETAP Que bueno Pues que Va justita Entonces Como es un depósito Tan pequeño Tiene mucha circulación De agua No le da tiempo No le da tiempo A tratar todo Entonces Con un depósito Más grande Con más capacidad Y aparte Con este más alto En esta Pues que hace esta falla Sí, sí, sí En la planilla En el punto más alto De Marcilla Pues tuviera Más capacidad Más presión Y esa capacidad Tiene más capacidad Tiene menos ciclo El agua Menos renovación Porque le da tiempo A tratarla Entonces ahí Migereríamos mucho La calidad Porque el agua de Marcilla No es mala No, no De hecho Con todo este tema Que ya expliqué En su día Bueno ya expliqué Algo del tema De Mayra Gá Hablan una vez Con el jefe De planta de refrescos Porque en Marcilla Hay agua del canal En la planilla de riego Sacando agua bruta Del canal Y agua bruta De Marcilla La diferencia No es tanta Entonces aquí Lo que se trata Es no tanto De traer agua del canal Que bueno Pues muchos pueblos De agregado necesitan Marcilla Afortunadamente igual no Pero lo que necesitamos Es una buena planta De tratamiento Y un buen depósito Con capacidad Para que dé tiempo A tratar ese agua Que ahora mismo no lo da Porque tiene Cuatro horas De suministro El depósito de Marcilla Si no hay Aporte de agua De la extracción Tienes cuatro horas De suministro Y eso es un poco Entonces Yo quería un poco Explicar esa obra Que es muy necesaria Para Marcilla Yo creo que es fundamental Vamos a mejorar mucho El tema de las acometidas A las viviendas El tema De la sectorización También vamos a localizar Mejor las fugas Al sectorizar La red de Marcilla Y las casas Hemos dicho Las casas El pavimento Las aceras Vamos a mejorar todo Entonces yo creo Que es una obra fundamental Luego pues supongo Que ahora cuando Entre este nuevo gobierno De Navarra Que sabemos Cómo va No sabemos Todavía ¿Tenemos alguna pista O no? No sabemos No Yo No estoy enterado De nada No, no Oímos en el periódico La verdad No lo saben Ni uno ni otro La verdad Lo saben entre ellos Yo creo que habrá habido Conversaciones privadas Que no han trascendido No sé lo que va a pasar No sé si lo de Pamplona Ha sido Ha sido una señal O no ha sido Bueno Yo tampoco Cada día entiendo menos De estas cosas Entonces supongo Que el nuevo gobierno Saca el nuevo plan De infraestructuras En el que seguiremos Intentando invertir En mejorar las calles En volver a seguir También El alumbrado público Otra fase Otra fase del pueblo Pero bueno Insisto Es que es fundamental Intentar que la gente Comprenda Que para que Tener las calles En condiciones Y las redes No solo las calles Porque es muy fácil Para alimentar ¿No? Para levantar Y volver a pavimentar Que también lo estamos haciendo Hay otras calles Que necesitan Una renovación total Con sus redes De saneamiento De pluviales Abastecimiento Y porque si no Dentro de poco Pues Ya tenemos averías A doquier Tenemos muchísimas averías Hacete cuenta Que cuando entramos Nosotros En el 2015 Marcilla Tenía un agua No registrada Que se llama De 80% El agua que se va Que lo vas a provocar El agua que se va Lo controlas Fíjate Lo que bombeas Y lo que gastas El agua no registrada Es Bueno El 80% Del agua que extraes No pasa por los contadores Por algún lado va ¿No? Si que había una avería De contadores Debajo del depósito Que venía de agua De De refrescos Pero te pongo un dato Hace poco Unos meses Una avería Una fuga Había en 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 la carretera Pues al arreglar Esa fuga Solo al arreglar Esa fuga Las bombas De bombeo Las bombas Que extraen El agua del acuífero Trabajan Una hora menos al día Fíjate Una hora Una bomba de esas La cantidad de litros Que puede sacar Si, si, si Seguramente Cuando hablamos Ahora que estamos hablando De la calle nueva Pues nos encontraremos algo Seguro Porque Bueno Para algún sitio Se va el agua Porque Acuérdate Cuando hablamos De la casa de cultura Que estaba hueca por debajo Si, si, si De un derrumbe Por el tema De la humedad De las aguas Pues yo ahora Que han empezado a picar Estoy temblando A ver Que va a salir ahí Algún imprevisto Seguro que sale Porque bueno Hay zonas Que Ahí Que es más viejo Pues seguramente Habrá Tendremos algún desavisado De hecho Tampoco explicamos Cómo pasar En la casa de la casa Con esas humedades Si, si Esperemos que no sean Muy gordos Que no suban mucho Los presupuestos No Nosotros De hecho Del presupuesto De 2019 A pesar de que Ya sabíamos Ya se había licitado La obra Nosotros Hicimos una licitación De la obra De un millón Quinientos Cincientos cincuenta Procedamente La obra Ha salido Por un millón Doscientos cuarenta Pues ese margen Nosotros lo hemos incluido En el presupuesto Tenemos por si acaso Porque bueno Si, bueno Ahora ya sabemos Cómo sale A ver cómo sale Pero bueno No creo que Ya veremos Tampoco quiero avanzar Nosotros tenemos destinado Un dinero Para esa obra Y bueno No vamos a pasar De ese dinero No lo sería Pero sí que Hay que comprender También Los vecinos Tienen que comprender Que el estado De las calles Es como está Todo el mundo Queremos tener Las calles bien Queremos tener Las redes bien Y además Tiene que ser así Y nosotros Como ayuntamiento Una de nuestras Primeras obligaciones Es mantener Los servicios públicos Y no hay manera De mantenerlos Si no inviertes En ellos Y esta inversión Era fundamental Yo creo que los vecinos Lo tienen que entender Yo creo que sí Es que se hace por ello No se hace Por capricho Ni se hace por Exactamente A mí me gustaría Gastarme El millón de euros Un tobogán Como el de este pone No Eso no Nosotros Hay que hacer prioridades Nosotros por ejemplo Fíjate Esta legislatura Prácticamente Hemos llegado El polígono industrial Y ahora tenemos demanda De empresas De hecho Estoy negociando Con unas A ver si algún particular De las que no he edificado Puede vender Porque tengo alguna Que está interesada Tal Pero vamos a haber dicho Vamos a gastarnos Un millón En el polígono Podría haberlo hecho Pero claro Bueno en su día Se inició en el polígono No había polígono Ahora hay polígono Se dejó otras cosas del lado Entiendo Que fue así No lo sé Yo no estaba Yo entiendo Que ahora Aún queda una parcelita Que podemos aprovechar En el polígono Vamos este año A invertir En las calles Hacemos cuatro calles Cinco nudos De sectorización Dejamos medio pueblo Bien servido Y bueno Ya veremos ahora A qué dedicamos el dinero Pero hay que ir prioridades Yo creo que La prioridad fundamental De Marcilla Esta legislatura Después de las obras Que hemos hecho Dos edificios Y tal Y de la deuda Y esto Era invertir en las calles Porque bueno Luego viene del pasado A verías A verías Y a verías Sí, sí, sí A veces es más fácil El arreglo total Que ir a Yo sé que es parcheando Igual no lo has visto No lo has visto Es más visto Otras obras Que están Pero Igual es la más necesaria La prioridad Pues nada Mario Lo de siempre Decirte Darte las gracias por venir Espero Que sigas viniendo Y nos vayas informando Si no tú Que venga Miguel Ángel Para que los vecinos Vayan sabiendo Cómo van las obras Que no Al final también Haremos un programa Cuando ya estén terminadas Pero Si hay algún imprevisto O algo que nos queráis comunicar A los vecinos A través de la televisión Ya sabéis que aquí estamos Como siempre Yo estoy encantado De venir Cuando vengo Es que yo decir con esto Que yo sabes Y lo digo Cuando digo Trabajamos con humildad Y es así O sea Me considero una persona humilde Y Te he dicho muchas veces No vengo más Porque no me llamas Ya Porque a mí No me sale O sea Yo muchas veces te centras En el trabajo O sea que Vicente Te echaba la bronca Si Vicente Mira el chaval Ahora me voy a librar Es que yo Yo pienso Mira y te lo digo No Te digo que Yo me centro en el trabajo El día a día Y al final Y me lo dice Joder Es que no sabemos Lo que hace No lo dice Digo Pues es que Mira me meto de una Voy a otra Otra cosa Otra cosa Y lo último Que se me ocurre Es que Y venir Y lo siento por ti Pero es venir a la televisión A explicarlo Entonces muchas veces te digo Valtas Si no me llamas No voy Porque nunca me acuerdo Nunca me acuerdo Pero fíjate Sin embargo En otros ayuntamientos En otros pueblos Me echan en cara Y solo Quiero decir aquí públicamente De que siempre están los de marcillar la tele Bueno Es que aquí están todos invitados Y yo siempre pienso Que es necesario Que todos los vecinos Entren las cosas que se hacen en su pueblo Porque después No es No es por hacer política Si no es para Simplemente para informar Los vecinos tienen que estar informados Y después con eso Quitamos mucho mal entendido De los que hay en los pueblos Exactamente Y yo A más estos días Con el tema de las obras Pues a través de la línea verde Pues he contestado Y esto que te he explicado ahora Pues lo he intentado explicar Solamente en un párrafo Pues el tema del problema de la presión Ahora cuando mandé una carta A todos los vecinos de la calle nueva Del tramo que se va a hacer ahora Que es desde la plaza de España Hasta Undemaro Pues buzone una carta De que empiezan las obras De tal Bueno pues Y lo he dicho Y yo creo que lo he cumplido también Que mi despacho Ha estado abierto Entonces aquí ha venido gente De ayuntamiento Han venido de los bares De la calle Han venido de las tiendas A una tienda Oye la obra ¿Me puedes explicar? Yo si estoy en mi despacho Lo recibo Por ejemplo Mañana pasa Porque me voy a poner Algunas reuniones Pues igual Pero en cualquier momento Pueden venir Y yo les explico gustosamente El problema que hay O cómo van a ser las obras O cuánto van Más o menos Aproximadamente Porque alguna vez también Me han pedido alguna ¿Cuánto va a durar la obra? Exactamente No te puedo decir Eso no se puede decir No se puede decir Yo tengo un plan Se puede estimar Yo he pedido un plan A la empresa Por calle De planificación Además les he dicho Les he enseñado las calles Donde van encierros Cuando vienen las fiestas Esta calle para agosto Tiene que estar Esta tiene que estar para tal La feria Digo Planificarlo Teniendo en cuenta Que en noviembre acabáis A mitad de noviembre Tiene que estar acabada la obra Porque para finales Tengo que presentar la documentación Tiene que estar la obra pagada Para presentar la documentación Para cobrar Bueno Parte ya Si el gobierno de Navarra Ahí se acuerda bien ahora Y nos van a adelantar Parte de la subvención Para ir pagando Pues estupendamente Si sale el dinero Antes de ellos Que de nosotros Mejor Mejor Sí Aunque bueno Corregadamente Ya hemos explicado Como está el talento Pues como está la cuenta Es que ahora Tenemos un remanente De 1.800.000 euros Entonces bueno Pues afortunadamente Tenemos capacidad Para esto Y para bastante más Y para seguir invirtiendo Y básicamente Eso pues a dos vecinos Pues que estoy abierto Esto es a recibir A quien quiera informarse De las obras De los vecinos Que les afecte De su calle en concreto Como va a ser Los que les tienen Sin presión de agua Pues abierto a explicarles El por qué Y bueno Pues poco más Paciencia Y otra vez Porque es fundamental Pues pedir disculpas Por las molestias Bueno yo creo que no tienes Que pedir disculpas Al revés Tenemos que darte las gracias Por a ti Al ayuntamiento Por acometer estas obras Por el bien de todos nosotros Y ya sabes Que aquí tienes tu casa Ya te invitaré Cuando vea Que pasaremos por las obras Iremos echando algunas fotos No quiero grabar mucho Porque no sé si eso Les molestará la empresa Pero algunas fotos Para que los vecinos Una vez ya terminada la obra Podamos presentar Como se hicieron Y como han quedado Y vengas y nos expliques Lo contento que estará Todo el mundo Eso espero Porque es una impresión Es una impresión De 1.200.000 Más 120 Que fuera alumbrado Pues 1.000.000 y medio de euros Es una obra importante 1.000.000 y medio de euros Pues nada Mario Por lo dicho Nos volveremos a reunir Pues muy bien Darte las gracias Y a todos vosotros Deciros que Próximamente Pondremos en marcha Un grupo de difusión A través de WhatsApp Porque me decís que Muchas personas me decís Que a través del Facebook No os enteráis De las cosas Que cuando os anuncio Los programas y tal Yo voy a crear Un grupo de WhatsApp También os lo anunciaré En el programa Eso sí Tenéis que estar atentos A la tele Y al que tengas Facebook Que se lo cheve al vecino Y por ahí os informaremos De todos los actos Que hay en Marcilla En las demás localidades También de los avisos Que nos transmitan Desde el Ayuntamiento Y de cuando Importante Cuando tengamos Entrevistas Como la de hoy Con Mario Para que sepáis Y estéis atentos A ese canal 705 Nada Por mi parte Darte las gracias Mario Y nos vemos en la próxima Nos vemos cuando quieras Y enhorabuena Muchas gracias 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 Gracias